El día de ayer en horas de la tarde, por parte de la empresa colombiana Ecopetrol, fue registrado a la alcaldía Barranca Bermeja, puntualmente a la subsecretaría de gestión del riesgo, un incidente presentado en el pozo 5083, el cual se encuentra ubicado en la vereda Campo 5 del corregimiento del centro. Esta emergencia consistió en una patada de pozo. Esta patada de pozo alcanzó una altura de 100 metros, la cual al momento de la alcaldía llegar al punto de evento ya se había disminuido en un 80%. Se realizó una caracterización preliminar a 17 familias, las cuales fueron reubicadas temporalmente en algunos hoteles del centro. Asimismo, se realizó intervención a la fauna y a la flora, equipando una serie de lona verde, protegiendo de esta manera a algunos de los animales que se encontraban en los hogares de estas familias que resultaron afectadas durante este evento. Finalmente, es de darle un parte de tranquilidad a la comunidad, mencionando que estamos a la espera como alcaldía distrital de Barranca Bermeja, el plan de contingencia del cual será elaborado por la empresa Sierra Col. Asimismo, estaremos atentos a los informes preliminares que la empresa colombiana de petróleos junto con Sierra Col nos alleguen para poder darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad.